bueno mi gente les tengo un pequeño vídeo hoy de este cobia del 2023 un cobia que cuesta casi 400 mil dólares y que ustedes me dicen que nada más que le pusieron una sola bomba chica atrás yo quiero que me expliquen por qué un bote de 400 mil dólares no le pueden poner una bomba que cuesta 100 dólares con un pedazo de manguera que cuesta 10 dólares y un trujo que cuesta 15 yo quiero saber por qué las compañías que fabrican botes hacen esto cuando es la seguridad aquí está ya ser el dueño del bote conmigo mucho gusto a todos los seguidores del canal como bien decía julio y incluyéndote a ti incluyendo a mí un bote casi 400 mil dólares cuando yo estaba hoy veo que tenía una sola bomba de chico a botar el agua y le pedí a julio de ponerle agregar otra la seguridad en el mar no está todo las precauciones no están de más nunca están de más exacto un bote 400 mil dólares con una sola bomba miren esto miren esto buen espacio que tiene este bote para trabajar aquí está bien acomodado todos los viveros súper grandes pero miren la bomba que tiene solamente una sola bomba que necesidad y por 400 metros le pongo 10 bomba este bote le pongo 10 bombas y 10 baterías miren esto señores señor una sola bomba porque es lo que yo quiero saber espero sus comentarios aquí le compramos aquí les de comprar una bomba 2000 galones esto un barco de 32 pies esto no es una manguera cara ni nada su persona más que es para para sacar agua no es como la manguera que trae que suena manguera un poco más fuerte pero esto es lo que le puse a mi bote que no tiene problema estas bombas son para una seguridad de uno para lo que le pase al barco si se le abre un hueco si cogen un palo lo que le pueda pasar otra bomba nunca está de más aquí le vamos a poner la bomba miren lo que le pasó al invisible ese que viviente busco lo firmó en bimini miren lo que le pasó tuviste el vídeo no verdad tuviste el invisible lo que pasó supuestamente los invisible eso de 2016-17 tuvieron problemas con laminación eso fue lo que me dijeron yo no sé nada invisible se rajó yo antes de que sacaran los vídeos yo tenía un vídeo que me mandaron exclusivo a mí una persona que estaba allá en las bahamas vino el helicóptero cuando ellos pidieron ayuda y le bajó una casa supuestamente con un generador y una bomba y el vídeo que yo tengo no se ve muy bien porque está un poco lejos en un barco del otro echando un chorro agua casi dos pulgadas no sé dos pulgadas cuánto es un chorro agua botando agua tú te imaginas que te pasa con una sola bombita que ponerle 2 y 3 y 10 la bomba las precauciones nunca sobran un bote tan caro el mismo invisible es tuvieron problemas de laminación pero ya eso fue todo ahora si hubiera tenido otras bombas hubiera tenido ese problema bueno a lo mejor si para el arrasador estaba grande ahí si tuvieron que pedir ayuda rápida pero mientras más bomba tenga mucho mejor señoras y señores si tienen miedo a hacer esto y barrenar el casco es muy bueno a mí que a mí me gusta barrenar bueno aquí ya ya le hicimos ya el hoyito ya lo pusimos a la misma altura del otro dime cuando estés listo qué hace cómo fue qué fue lo que necesitará mismo cuál es el trabajo de abrirle hueco un huequito al casco al barco ninguno esa es la vida de uno y un barco nuevo y esto no lo pueden hacer en la fábrica increíble qué cosa más grande exacto como dice el dueño del bote un huequito un hoyito se le pone su trujo se le pone su manguera bomba y electricidad y estamos más protegidos este silicón seca rápido en una hora ya está duro ya pero hasta mañana no se puede tocar mañana se le da un cortecito aquí en una esquinita y sale completico eso ya pusimos ya el trujol y aquí no se vea ahí está ya lo pusimos ya ahora vamos a pescar la cinta con el fish tape este mío y la otra cinta que yo tengo vamos a pescarla para dar la electricidad hacia acá alumbra alumbra y con la linterna ahí está perfecto para poder ver hay exacto para yo poder ver está esto bien difícil pero bueno los botes son así no queda otra bueno y aquí ya tenemos ya la cinta ya hojita aquí la tengo dame y Gracias por ver el video.